Ah, amigos, estaban aquí, se preguntarán que estoy haciendo saliendo de unas pozas con agua helada, pues si quieren averiguarlo, acompáñenme en la aventura. Dentro de la sierra gorda queretana, rodeada de un bosque de majestuosos álamos y hermosas pozas de formación natural, se encuentra una de las cascadas más altas de México, con más de 30 metros de altura y un río de agua cristalina con tonos verdiazules que te dejarán atónitos por su belleza. Sierra Gorda, Cascada El Chubeje. Y llegamos a la Cascada Chubeje. Me imagino que debe ser un lugar un poco peligroso, un poco riesgoso, porque atrás de Dani hay un letrero que dice que no es balneario, la visita es bajo tu propio riesgo a este lugar, no son responsables de tu integridad física y ya nos están atacando a las aventas. Corran, corre Jenny, primer riesgo superado. En la entrada de este hermoso lugar, perteneciente a la reserva de la biosfera Sierra Gorda, encontrarás un estacionamiento donde podrás dejar tu auto. A partir de ahí, deberás caminar un tramo aproximado de 5 kilómetros a la orilla del río Escanela, el cual te sorprenderá con sus hermosas pozas de agua cristalina, sus puentes de madera, árboles antiguos y túneles de piedra que deberás atravesar para llegar al objetivo final. ¿Qué te parece este río Jenny? ¿No te recuerda algo viejos tiempos? Aquí, 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 a la Cascada de Micos, de hecho estamos muy cerca de la Huasteca Potosina porque por ahí hay turistas que van a ir de aquí al jardín surrealista de Edward James en Jilipla, entonces creo que estamos cerca y es más o menos el mismo concepto, pero aún así está precioso. Está hermoso chicos, deberían darse una vuelta, hermoso. Está hermoso, hermoso. Al final del recorrido, te encontrarás con la estrella del lugar, esta hermosa cascada con una altura aproximada de 30 metros, rodeada de naturaleza y un flujo constante de agua en tonos celestes y esmeraldas. Y esta es la famosísima Cascada El Chuveje. ¿Qué te pareció Jenny? Está acá. Ahí, ahí. Este, muy padre, está enorme y muy llena de gente, hay una protección que todos necesitamos, pero pues no es peligrosa al parecer, mientras vosotros en el área está muy peligrosa. Parece ser que estamos ilegalmente aquí, ¿o no Dani? En nuestra defensa, ahí se brincar la barba, no rodearla y la rodeamos, entonces, ilegal, no fuimos. El clima está bastante agradable, de hecho, se siente la brisa un poco fría, pero eso ayuda porque hacía bastante calor, entonces, está muy padre, muy disfrutable, cinco estrellas. Se metió al agua en sus heladas. Y todo heladísima, para una foto me metió a una parte de la cascada y se hizo muy fría, mucho, 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 mucho. Es que se parecían a las fosas de Tolantongo, que si no han visto nuestro video, aquí les dejamos el enlace, pero nada que ver, el agua fría, fría. Estaba helada, o sea, no, 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 no aguanten nada, porque tuve que subir una piedrita literal, la toque y me subí, porque si no, estaba fría, ¿tú cuándo te subes bien, cuándo te metes? Eh, cuando latí bien. Los estoicos solían decir que no debes preocuparte por aquello sobre lo que no tienes control, pues esta preocupación es meramente una pérdida de tiempo y energía. En cambio, deberías ocuparte de todo aquello que sí puedes controlar. Algunas veces, la envidia nos carcome el alma o los celos nos nublan la mente, y lo que hacemos es autosabotearnos. El verdadero camino para el éxito en todo ámbito de nuestra vida es el automejoramiento. No puedes controlar lo que los demás hagan o piensen de ti, pero puedes convertirte en alguien tan extraordinario que a los demás no les quede otra opción más que admirarte. Si te conviertes en un león, los perros podrán ladrar, pero te aseguro que darán lo que sea por ser una bestia tan orgullosa y majestuosa como tú. Y bueno amigos, hasta aquí la aventura por el maravilloso día de hoy, que fuimos a las cascadas de Chubella, la verdad están muy padres, se las recomendamos. Si son muy intrépidos como Dani, pues métanse a la esposa, está bastante, bastante, bastante frío, así que pues ella les podrá contar su experiencia. Es que yo pensaba que me iba a estar tan fría, pero sí, solo atacaron unos pesitos en el agua y fue como de no, 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 no. Y por eso se me salió la piedrita, pero sí, está muy frío. Les recomiendo estar mentalizados si le quieren meter, que está demasiado frío. Rejuvenezcan. Rejuvenezcan. ¿Tú qué opinas, Marito? Pues está, la verdad es que está muy padre ahí el paisaje, hay mucha luz, el agua está de un color increíble y nos la pasamos bastante bien, de hecho, nos metimos al agua y estaba bastante fría. Y de hecho si nos ven cambiados ahorita es porque ya es al otro día, ahorita vamos a ir a Peña de Bernal, lo que pasa es que íbamos a grabar el cierre desde ayer, pero sí estábamos muy cansados y ya no pudimos grabar. Y aparte por tiempo, porque pues veníamos con más gente y nos estaban apresurando, una disculpa. No, sí es cierto, pero aparte sí estábamos muy retísimos. Y pues bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video, si es así recuerden agregarnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, obviamente suscribirse a este canal de YouTube, todos los enlaces que necesitan se encuentran en la descripción del video y pues por ahora nos retiramos porque ya nos vamos a la siguiente aventura, pero no sin antes despedirnos y pues ya no yendo. Así es, activen la campanita para que les den todas nuestras notificaciones y por nuestras partes todo, mi nombre es René San. Mi nombre es Mario Trollano Laborato. Mi nombre es Loni Velázquez. Soy Cuntutrave, el espíritu aventurero. A por pagar. Gracias. 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 Gracias.